Estamos de regreso y vamos a conversar, está ya en la línea telefónica, el coordinador de eventos especiales en San José Iturbide, Neftalí Montalvo López. Muy buenas tardes, Neftalí, ¿cómo se encuentra? Gracias por tomarnos la llamada. Hola, hola, muy buenas tardes, bastante bien, aquí echándole cachirgas en San José Iturbide. Gracias. Bueno, pronto lo esperamos por acá en el estudio para que nos venga a platicar cómo van las cosas, pero por lo pronto, coménteme cómo va la integración o si ya se integró, cómo va la preparación de la nueva orquesta sinfónica que están ustedes montando o organizando en la Casa de la Cultura de San José Iturbide. Claro que sí, mira, pues estamos muy emocionados, muy contentos, felices, porque el día de mañana es el concierto debut de la Orquesta de la Casa de Cultura. Estamos hablando de 105 niños que están participando en este gran proyecto y más que emocionados, ¿no? Porque es el fruto del trabajo de un año que llevan aquí los chavos en Casa de Cultura practicando, aprendiendo y sobre todo compartiendo varios conocimientos con los maestros, ¿no? Es un proyecto que estamos sacando con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura. ¿Pertenece al programa de Orquestas Sinfónicas Juveniles que buscó impulsar esta administración, Neftalí? Mándeme. ¿Ustedes forman parte de este proyecto de Orquestas Sinfónicas Juveniles del Instituto Estatal de la Cultura? Ajá. ¿Así es? Sí. Muy bien. Exactamente. Pero parece que son los más adelantados, ¿no? ¿Mández? Parece que son los más adelantados. Sí, pues fíjate que, bueno, son a nivel estatal, son ocho municipios los que tienen este proyecto de la orquesta y nosotros iniciamos la jornada de conciertos debut. Muy bien. Y toda esta semana va a haber, en estos municipios se van a presentar ya por fin las orquestas. Muy bien. ¿Cómo fue la integración de la orquesta? ¿Cómo encontraron a 105 niños con vocación musical y que estuvieron dispuestos, bueno, pues a sacrificarse para aprender a tocar el instrumento y hacerlo además con cierto nivel, ¿no? Exactamente. Pues mira, recibimos el apoyo del Instituto, nos propuesta, esto fue un proyecto que inició desde la administración pasada, tuvimos la propuesta y todo, y pues al momento de aceptar el trato era que nosotros buscamos la gente y el Instituto colocaba los maestros y los instrumentos. Entonces, mi compañero Manolo de aquellos entonces hizo una convocatoria dentro de las escuelas y fuera de las escuelas, logramos juntar un promedio de 155 gentes, se hicieron audiciones, los maestros hicieron audiciones a los posibles alumnos y a sus padres de familia para ver el compromiso y las ganas que traían y pues se seleccionaron 105 y quedaron en espera a 45 gentes. Entonces, se cuenta como, digamos que con una reserva o una lista de espera de 45 que están más que dispuestos a entrar al quite cuando alguno de los actuales alumnos decida pues... ¿Son niños de la cabecera municipal? ¿También hay de comunidades rurales? ¿Cómo se integra? Sí, también hay de comunidades rurales y también tenemos alumnos de otros municipios, tenemos alumnos de Santa Catarina, de Tierra Blanca y de comunidades de aquí de San José Iturbide tenemos de principalmente el Capulín, la Cantera y la Huerta. ¿Y de qué edades, Neftalí? Las edades oscilan entre los 8 años y los 18 más o menos. Muy bien, o sea, niños y jóvenes, digamos. ¿Y ya están completos los instrumentos? ¿Esta es una aportación del Instituto Estatal de la Cultura? Sí, ya está más que completo y usted digo, los instrumentos los aportó el Instituto. Los maestros también me decías, ¿no? Entonces, ¿ha sido un año de ensayos, de audiciones, selección y ensayos? Exactamente, ha sido un año. En diciembre tuvieron ellos una clase libre en el latrio de aquí de la parroquia de San José. Se mostró un poquito el avance, pero pues ya, te digo, mañana es un gran concierto. ¿Dónde va a ser el concierto, platicanos? Va a ser en las instalaciones de Presidencia Municipal. A las 8 de la noche iniciamos con el concierto, las recepciones a partir de las 7 y media. Muy bien. Bueno, y a lo mejor no tienes la presencia de autoridades estatales, sabemos que el gobernador Miguel Márquez y el director del Instituto de Cultura andan en una gira en países por Europa. Pero ¿quién asiste por parte del gobierno del Estado? Ah, por parte del gobierno del Estado viene el profesor Felipe Pajal, que es el director de este proyecto Orgullo Musical Guanajuato. Viene la coordinadora del mismo proyecto, viene el coordinador estatal de Casas de Cultura y pues también van a estar las autoridades de aquí, de nuestro municipio. El presidente municipal, que debe estar muy orgulloso, ¿no? Sí, sí, no, pues está más que emocionado. Este, es de cuenta que iniciamos calentando motores con un primer concierto, que fue el concierto de los maestros, con su orquesta Orgullo Musical Guanajuato. Y ahí mismo, pues el alcalde, pues de la emoción y del gusto de ver lo que esperaba con los chavos, pues les pichó a todos la playera oficial, ¿no? Entonces, pues yo espero ya mañana la estén estrenando y pues está más que dispuesto a apoyar a la orquesta. De hecho, ahorita ya estamos hablando con la Universidad Tecnológica del Norte para ver la posibilidad de realizar un concierto dentro de sus instalaciones. ¿Esto en la extensión Tierra Blanca o dónde? Hay una extensión, ¿verdad? Sí, nos estaban invitando a Dolores. A Dolores Hidalgo, a la matriz, a la sede. ¿Cuál es el programa de mañana, Neftalí? El programa de mañana es sorpresa. Yo tengo más que toda la intención de darlo a conocer, pero me pidieron que lo hiciera por sorpresa. Correcto, muy bien. Lo que sí te puedo garantizar es que va a ser un recorrido musical muy, muy interesante. Por ahí el moderador va a estar más que nada guiando al público sobre las piezas que van a estar tocando los alumnos y pues igual los invito para que se vengan a dar la vuelta por acá. Estaremos pendientes mañana para dar a conocer cuál fue este programa y cómo recibe el público de San José y Turbide a su orquesta infantil y juvenil. Te pregunto rápidamente, ¿cómo les ha ido cambiando la vida a estos niños que forman parte de la orquesta? ¿Cómo han tomado su compromiso? Los padres de familia, ¿cómo ha impactado esto? Porque la idea también es que estas orquestas sean generadoras de nuevas dinámicas en zonas como esta de San José y Turbide y otras partes del Estado, que la cultura también contribuya a mejorar la calidad de vida. Exactamente. Fíjate que ha habido cambios grandísimos. Yo lo he visto principalmente con varios alumnos. El carácter les está cambiando bastante. Lo que es la parte de la tolerancia están como que un poquito más abiertos a nuevas ideas. Y sobre todo se están entregando completamente a la parte musical. O sea, gustos musicales han ido cambiando increíblemente. Lo vi con varios que traían, ya ves, la mocinita que se le conecta al celular. Y pues entraban con cierto tipo de música. Y ahorita están entrando con la orquesta sinfónica de Berlín o cosas así. Ya más, como un poquito más enfocados en la parte musical, ¿no? Y aparte también con los padres de familia en algunas pláticas que hemos tenido en las reuniones, pues ellos han mencionado de que dentro del mismo hogar el cambio ha sido grandísimo, ¿no? Están cooperando un poquillo más, hay menos bronca dentro de la familia. Y pues sobre todo ellos están... Los chavitos están muy comprometidos. Los horarios aquí son de 4 a 8 de la noche, de lunes a jueves. Y pues resulta que hay chavitos que salen a las 3 y media de clase y se vienen corriendo aquí a su clase de orquesta, ¿no? Y pues varios se animan a comer aquí dentro del mismo de Casa de Cultura. Les proyectamos la cocineta por lo mismo de que traen toda la intención y las ganas de. Hace poco nosotros les hicimos la propuesta, por medio del profesor Ángelo, de tener una masterclass con los maestros que venían de la Orquesta Sinfónica Orgullo Musical Guanajuato. Inmediatamente se movieron para conseguir el justificante, para que los chavos pudieran estar aquí en la mañana. Y en Casa de Cultura fue una locura muy, muy bonita, porque se llenó de músicos, de artistas. Entonces, incluso hasta en la parte de afuera no cabíamos. En la parte de afuera estábamos, estaban los chavos con sus maestros, ¿no? Tomando la masterclass. Una condición es que los integrantes de la orquesta sigan estudiando, que sean alumnos regulares. Se dejó libre. En un primer momento se buscaba que todos los que estuvieran inscritos a la orquesta recibieran una beca por parte de Educafin. Pero no, no, creo que todavía están en negociación en ese lado, en el instituto. Pero ahorita tengo chavos que no están ya escolarizados, sino ya terminaron ahorita la prepa y se van a tomar un año sabático, por así decirlo, en lo que ven qué universidad van a entrar. ¿Cuál es la idea con la orquesta? ¿Que actúe regularmente en los municipios de la zona? ¿Tienen ya pensado algún programa o esto está por definirse? La idea es que se presente constantemente, empezar a realizar intercambios con otros municipios, con otros estados y pues dentro del mismo instituto también está la idea de que no solamente se quede en ocho orquestas, sino formar diez orquestas. Hacer una orquesta más con, ahora sí, con lo mejor de todo el estado y una décima orquesta que sea una orquesta netamente de mujeres. Ese es el proyecto que se está planteando o que nos plantearon a largo plazo. De igual manera, por acá nuestros profesores pues están viendo la manera de generar intercambios con otros municipios o con otros estados en donde ellos han estado, valga la redundancia, pero pues primero lo que queríamos era sacar el primer concierto y tener luz verde por parte del instituto para empezar a ofrecernos la orquesta. ¿Quién dirige mañana? ¿Quién va a dirigir la orquesta mañana? Ah, son tres maestros, los maestros titulares de aquí de San José Iturbide es Ángelo Luna, Carlos Eduardo Ortiz y Ramiro Olivares. Muy bien, en tres momentos distintos. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa, sin duda es una iniciativa que puede resultar muy, muy productiva para muchas cosas, no nada más el ámbito cultural. Y arranca en San José Iturbide este programa de orquestas juveniles del gobierno del estado. Neftalillo, te agradezco mucho la llamada, a ver si pronto nos vemos con algunos de los integrantes de la orquesta, los invitamos aquí a Revista de la Una con mucho gusto. Claro que sí, entonces por ahí los estaremos visitando pronto. Muy bien, éxito mañana. Muchísimas gracias. Ahí en la Presidencia Municipal es el concierto, me dijiste, y la hora. Auditorio de Presidencia Municipal a las ocho de la noche iniciamos el concierto. Muy bien, mañana esto en San José Iturbide, ahí en el auditorio del municipio. Muchísimas gracias al maestro Neftal y Montalvo López, quien es el coordinador de eventos especiales en el municipio de San José Iturbide. Voy a una breve pausa, regreso.